Bueno, ya el jueves o la semana que viene, ya vamos a empezar, también me gustaría que empezáramos a hacer ejercicios sobre estos temas que están, acuérdense, cada unidad tiene un grupo de preguntas y ejercicios que está al último del apunte. Bien, necesito avanzar en el teórico y bueno, que ustedes estudien un poco, pero más cerca del parcial se van a poner a estudiar y de última más cerca del parcial hacemos los ejercicios, que también sirven de repaso. Entonces, lo que les quería decir es que se forma el ionacilo o ionacilio, se forma el intermediario de Whelan, que es de carbono tetraébrico con un cation pentadienilo plano, pentadienilo plano estabilizado por resonancia, libera el protón y se forma la acetona. Y lo que les quería decir es que estas reacciones no tienen sobre-acilaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, este carbono es SP2, el carbono del anillo. Y el carbono de la acetona también es SP2. No es como pasaba en la alquilación, que yo tenía un SP3, SP2 y le daba electrones al anillo y el anillo tenía más electrones y podían producirse sobre-alquilaciones. Acá no. Porque aparte, el carbonilo tiene una polarización latente. ¿Qué significa? El oxígeno del carbonilo tiene mayor electronegatividad que el carbono y se polariza, es decir, me genera una densidad de carga negativa el oxígeno y una densidad de carga positiva el carbono. Tiene una polarización latente. Significa que cuando yo veo el carbonilo, veo polarizado, es decir, una densidad de carga negativa, un solo enlace, una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. Entonces, si este carbono tiene la misma vibración que este y encima este carbono tiene una carga positiva, lo que va a hacer ese carbono es extraer electrones del anillo. Y si extrae electrones del anillo, me genera una densidad de carga positiva en el anillo y va a ser repelido ese producto por el agente electrofílico. El agente electrofílico cuando vea el producto de reacción no lo va a querer atacar porque va a encontrar más electrones en el benceno, a diferencia de lo que ocurre con la alquilación. Estos grupos son grupos desactivantes de la SAE, es decir, grupo que sacan electrones. Entonces, el agente electrofílico, a medida que se va formando la acetona como producto, no va a tener ningún problema porque no lo va a atacar. Va a atacar siempre el benceno porque el benceno tiene mayor densidad de carga negativa que lo que le ofrece la acetona. Debido al efecto extractor de electrones generado por la carga positiva del carbono debido a la polarización del enlace del carbonilo-carbono-oxígeno, la sacando electrones del anillo. Entonces, me genera una densidad de carga en el anillo que el agente electrofílico no va a atacar. O sea que no se producen sobre asilaciones. Bueno, y acá está el producto final, que sería benceno, cloruro de acetilo, que me da la fenilmetilcetona. Fíjense que son buenos porcentajes, todos a 50 grados, con clorhídrico. Bien. ¿Qué pasa ahora? Voy a hacer un resumen y lo siguiente. Hasta ahora nosotros hemos visto cómo reacciona el benceno frente al azae. ¿Sí? Existen cinco SAEs. La halogenación. Que utilizan como agente electrofílico el cationbromonio. Que lo pueden obtener a partir de un, a partir de bromo, con trive o muro de aluminio. Y tengo el cationbromonio. Pueden usar cationloronio o cationalonio. Y me va a dar un alobenzeno, que en este caso es el bromobenzeno. Es sustitución porque sustituye un hidrógeno por un bromo, aromática porque se lleva a cabo en el benceno que es un aromático, y electrofílica porque el agente que reacciona, el agente que produce la toma de electrones, es un agente electrofílico. Que en este caso es el cationbromonio. El mecanismo de reacción son dos etapas, dos pasos. Una etapa lenta que forma el intermedio de Güellan. Que es un carbono tetraédrico con un cation pentadienilo plano que está estabilizado por resonancia. Y otro paso que es la liberación del protón, la liberación del protón, para dar el producto de sustitución. Nunca dan adición. No se comportan como alquinos porque tengo que romper la energía resonante, que son 36 kilocal por mol. O sea que antes de que pase eso, se sustituyó. Todos tienen un gráfico de este tipo, donde acá es el intermediario de Güellan, para todos, pero va a ser distinto porque tiene el bromo o el nitro. La reacción de sustitución es una reacción exotérmica para un benceno. La otra reacción que es la nitracción, obtengo nitrocompuestos, nitrobenceno, nitrocompuestos aromáticos. Se usa sulfúrico y nítrico. Del nítrico saco el ión nitróneo, que es el agente electrofírico. Y el sulfúrico me sirve para proteger el benceno de la oxidación del nítrico, para obtener como catalizador, como ácido de Bronsten, porque libera protón, entonces una reacción ácido-base, para obtener el agente electrofírico. El agente electrofírico es el ión nitróneo y el mecanismo es de dos pasos. Ataca, destruyendo por un ratito la resonancia, forma un cation pentadienilo con carbono tetraédrico, el intermedio de Güellan estabilizado por resonancia, y luego se libera el protón que lo va a tomar el anión bromuro, en algún caso acá el anión sulfato ácido, y me genera el producto de reacción. La misma gráfica. Sulfonación, se utiliza sulfúrico, benceno más sulfúrico que da el ácido benceno sulfónico más agua, es la única reacción reversible, puedo hidrolizar un ácido benceno sulfónico para que dé benceno más sulfúrico, y el agente electrofírico es el trióxido de azufre. El trióxido de azufre tiene una densidad de carga positiva, el azufre, porque el trióxido de azufre es un híbrido de tres estructuras resonantes. ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo usando sulfúrico como reactivo, y usando sulfúrico como catalizador, como ácido de bronte, porque me va a dar una reacción ácido-base, pero es catalizador y reactivo el sulfúrico, porque si no, no puedo obtener el trióxido de azufre. Una vez que ataca el agente electrofírico, se forma el carbono tetraédrico con el cation pentadienilo, que es el intermedio de Güellan, estabilizado por resonancia en esta palenta de la reacción, y el segundo paso, que acá está escrito este, está escrito nuevamente acá, ¿no? Pero el segundo paso sería ya que cuando se libere se forma el sulfónico. ¿Qué es lo que se llama? Uno de las águas de los grados. Y el agua. Una vez que tengo el agente electrofírico, un caravocatión. El caravocatón, todos los electrones,